Entre lo que les tendríamos que haber dejado, que son 2.451, y lo que les estamos dejando realmente, que son 1.436, hay una diferencia de 15 millones, que realmente es nada, porque esa diferencia de 15 millones, inclusive con los intereses, con los rendimientos o con la mejora recaudatoria se van a obtener. De hecho, nosotros estamos considerando que van a tener recursos adicionales alrededor de 87.3 millones de pesos, ¿de dónde sale esto? De nuestro histórico del ingreso. Considerando lo que hemos todos los años ingresado, claro que nos van a tener mayores recursos, alrededor de 87 millones, lo que significa que cubriendo todo lo que es el presupuesto que les corresponde y cubriendo la parte que está quedando pendiente en pagos, todavía tendrían un monto a favor disponible de 72.2 millones de pesos.